En la década de los treinta, allá por el año uno, fue que nació don Francisco, un López como ninguno. Justo un tres de abril, la luz del mundo vio al gallo, y en vez de llorar cantó, como si fuera un ensayo. La estrella de don Francisco, hoy alumbra como un rayo, por aquel hombre sencillo, conocido como el gallo. La familia celebró, por su presencia temprana, allá en el canal del cerro, en la ciudad de La Habana. Francisco fue cocinero, y músico natural, la armónica interpretaba, con talento sin igual. La estrella de don Francisco, hoy alumbra como un rayo, por aquel hombre sencillo, conocido como el gallo. Este es un sentido homenaje a Francisco López, el gallo. El gallo repartió pan, y se hizo esposo ejemplar, con seis hijos doña Hilda, lo supo recompensar. Para llevar la familia, un día fue cristalero, y jugando dominó, fue Francisco el primero. La estrella de don Francisco, hoy alumbra como un rayo, por aquel hombre sencillo, conocido como el gallo. Padre sencillo y humilde, abuelo que da la mano, un digno representante, del bello pueblo cubano. Un día claro, el mes de febrero, vino la muerte y se lo llevó, y la familia que lo quería, en el canal llorando quedó. Francisco te recordamos, Francisco te recordamos, fue Francisco el primero, jugando el dominó, este sentido homenaje. Y fue en el mes de febrero, el gallo se nos marchó.